Hoy nos hemos venido hasta la ermita de Santana de Beceite junto al río Matarraña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver qué tiempo nos espera para este fin de semana. Y lo cierto es que va a haber un poco de todo porque ya lo habrán notado hoy viernes, aumento evidente de las temperaturas, día de pleno verano. Estrenamos además mes de junio, mes que meteorológicamente ya se considera como estival. Así que vamos a ver lo que nos espera. Lo cierto es que aunque haga en estos momentos bastante calor, se espera el crecimiento de nubes de evolución y tengan cuidado porque allí donde descarguen esas nubes pues pueden formar núcleos tormentosos de cierta intensidad. Para mañana sábado más de lo mismo. Amaneceremos con cielos despejados, soleados, pero ya por la tarde rápido crecimiento de nubes de evolución que acabarán en chubascos que localmente pueden ser tormentosos y pueden descargar con cierta intensidad. Aunque eso sí, no esperamos cantidades excesivamente abundantes. Para el domingo sí que esperamos una clara inestabilización del panorama meteorológico con una bajada de temperaturas y con unas lluvias ya más frecuentes que, atención, por la tarde ya podrían ser incluso localmente fuertes, acompañadas de tormenta, de aparato eléctrico. Así que bueno, ya ven ustedes que tenemos un tiempo en cuanto a temperaturas más bien veraniego, pero en cuanto a lluvias pues totalmente primaveral con esa variabilidad meteorológica propia todavía de esta estación astronómica que tenemos. Sería muy deseable que lloviese porque ya ven que los ríos en estos momentos presentan un caudal muy bajo, pero bueno, veremos a ver si de aquí al 20 o final de junio pues caen cantidades de precipitación abundantes. Y nos despedimos con un refrán que hace referencia al calor y ya no solo al calor, sino a la intensa radiación que recibimos en junio, radiación solar en junio, beber y sudar y el fresco buscar. Que pasen un feliz fin de semana.